Un hombre fue asesinado de un balazo al interior de un domicilio de la colonia moreliana Nueva Chapultepec. Fuentes allegadas al tema informaron que se trató de una riña entre padre e hijo, y el primero le disparó al segundo. El hecho de violencia sucedió la mañana del domingo anterior, en un inmueble de la calle Gobernador José Ugarte. Trascendió de manera extraoficial que Laura Finado, identificado como José Antonio, de 59 años de edad, discutió con su padre y le aventó gasolina. En respuesta, el papá del susodicho accionó un revólver contra José y este último falleció. Unos vecinos escucharon la detonación y avisaron a la policía. A este lugar arribaron unos patrulleros y encontraron a José Antonio sin vida. Además, detuvieron al padre, mismo que responde al nombre de Antonio, de 81 años de edad, el cual fue puesto a disposición de la instancia competente. Los uniformados delimitaron el perímetro y, posteriormente, la unidad de servicios periciales y escena del crimen. Se encargó de las abriguaciones respectivas. Por último, el cadáver fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó par 113, Luzma Cervantes.